Soneto para decir adiós al mar Un dívago país, ancha y dorada frente en vivo ejercicio de poesía, Comarca donde piensa la luz el día y la noche sirenas olvidadas, Sabia sal, la blancura derramada de tu voz, donde crece la alegría, Y en tu orilla de agua y melodía se detiene la tierra enamorada. Yo grabé tu paisaje de veleros y tus frágiles cantos repetidos en mi altísimo escudo marinero, Y aunque ya tus perfiles he perdido, hoy te siento en mi sangre, Verdadero capitán de mi sueño, desmedido. Meira del Mar, Colombia